La escultura denominada Evasión ha quedado ubicada en pleno centro de Estepona. Esta obra de Santiago de Santiago ha sido colocada en la confluencia de las calles Real y Terraza. Sin embargo, sin una ubicación provisional, porque la escultura adornará en el futuro el centro de la plaza Diario ABC, que se ejecuta en la antigua estación de autobuses. El alcalde asistió junto al autor a la colocación de la escultura y destacó que el ayuntamiento sigue llevando a cabo su plan para embellecer Estepona y dar valor a los espacios públicos con obras de arte de un artista de reconocido prestigio internacional. Y bueno, pues Estepona continúa embelleciéndose, los murales, las esculturas, las calles cada vez más bonitas. Hoy hay muchísimo ambiente a esta hora del día y seguimos adelante, vamos a conseguir que Estepona sea uno de los lugares más bonitos de Andalucía con toda seguridad. Varias obras de Santiago decoran diversos espacios públicos de Estepona. En la calle Real destaca Evasión, una obra que ha despertado gran expectación entre vecinos y turistas. La palabra y el gesto de ella parece ser que quiere marcharse, que quiere evadirse de... Pero tiene algo que le... eso le ocurría un fin de semana que estaba de vacaciones. Pero al llegar el domingo quería evadirse para seguir en el cielo. Pero alguna... eso del deber, de la obligación, le tira del cinturón de la niña que quiere trabajar. Entonces ahí justifica el querer irse y yo justifico con lo que sigue el que no se fuera. El artista sigue adelante con su proyecto de donar su colección al municipio para crear un auténtico museo al aire libre que dote a la ciudad de un atractivo turístico más. Santiago de Santiago es uno de los escultores más importantes del mundo. Sus obras decoran parques, edificios y espacios públicos de varios países de Europa, Asia y América. Su relación con Estepona aumenta y otro de sus deseos es crear un museo en el que poder exponer sus obras de menor tamaño y que todo el mundo pueda visitar. El museo al aire libre está ya bien, lleva buenos pasos. Ahora estamos esperando también que haya una oportunidad de hacer un museo para la pieza pequeña, que no puede estar en la calle por el tamaño, porque esté más protegida, etc. Y que sea en un lugar cerrado y sea un museo en el verdadero sentido de la palabra. Lo del interior y lo del exterior completan la obra, que viene a ser un poco la obra de la humanidad. Otra de sus obras, que lleva por nombre Analiza, ha sido ubicada en la rotonda de confluencia de la avenida Carlos Cano con la calle Delfín y se suma al patrimonio con el que este artista abulense está revalorizando los espacios públicos de Estepona.